Para el agua o lo yureso que botan, o molian agua naco, papa que ñaira huete. El agua o para huay, huete, papa mi hecho taran, el agua hecho lolo tío. El agua y para lina le cummo le epima diboza huata y bo. Ibo huete, huello, mo te oculta, hojapa, ho sinito, si huete. El agua o para huay, huete, ho canti, si huete, huete, huete. Hago azureo, hago azureo. En caminos oscuros siempre pido la luz, nunca me siento solo porque siempre estás tú. Me libras todo lo malo con tu garabato y alejas todo aquello que quiere hacerme daño. Humo está vasco y cara y agua ardiente, el agua tú haces que todo sea diferente. Siempre te tengo presente. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Seas hijo de quien seas, los orichas están contigo. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Orula siempre me da la ché, él sabe cuál es mi destino. Te identifican con tu rojo y negro y tu garabato. El buen milere se enciende cuando tú bajas siempre. La fiesta es diferente cuando tú estás presente. Máfere funga el dueño de los caminos. Con los tambores, bata, es que se te llama la rumba. Santero, saúo, balé, yo, espiritista, vamos a cantar. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Seas hijo de quien seas, los orichas están contigo. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Orula siempre me da la ché, él sabe cuál es mi destino. Tu protección es importante en mi vida y ahora eres quien abre mis caminos. Tú sabes lo que me conviene y lo que no, la bendición de mi par y no recibo. El chupi, recuerdo el día en que te recibí. Junto a un macho, yo, es un pa' cuidar mi vida. A mis orichas siempre le pido salud, estabilidad y firmeza. Con los tambores, bata, es que se te llama la rumba. Santero, saúo, balé, yo, espiritista, vamos a cantar. O tanqueya que llene, cuando el cuadra yo a la suave. O tanqueya que llene, cuando el cuadra yo a la suave. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Pa' que te abran los caminos. Seas hijo de quien seas, los orichas están contigo. Contigo y conmigo. Suenale la maraca, el ecuacón, fue pa' que te abran los caminos. Pa' que te abran los caminos. Orula siempre me da el H, él sabe cuál es mi destino. Y ya tú sabes que yo soy. VJ Flow, BJ Flow. H. Vídeo en Panamá. Padrino, o Duriroso, y los Tum Tum Panamá. Joe Ducret, o Turanico, dímelo Bailú. O Mo Tecum o Cambi. De Panamá, pa' que la bendición de Baba Lengua siempre nos acompaña. Y nos sigue abriendo los caminos. Somos energía, temporality, baby. Mama Lengua toniSenhe, Mocum, BocumElewa a la Máwe. Sosa soooo. Sosa soooo. Sosa soooo. Sosa sooo. SOSA soooo... Sosa soooo. Sosa soooo. Nóóóóóo. Sosa.. COXode!